¡Espú, maten en mi planeta! Estamos parados en la parte trasera. Encontremos el punto débil. Oh, hagamos uno. ¡Calma! ¿En serio? ¿Qué es lo que tienen contra los elevadores hoy? Llegan a tiempo para ayudarnos. El interior de la nave es tan frágil como el papel, pero el casco es de algún super metal alienígeno. ¡Golpear con fuerza! ¿Ustedes siempre destruyen todo? Sí, es nuestra costumbre. ¡Te quedarás ahí! ¡Hawks, todos aplastar el centro! Si no nos apresuramos, no lo destruiremos a tiempo. La temperatura aumenta a un índice exponencial. Iniciar secuencia de autodestrucción. ¡Espera! Hulk, tu mundo no tiene mucho para un monstruo como yo. Al menos puedo tratar de llevarme esta cosa. Tienen dos minutos. ¡Y los sueños! ¡Suéltame! Gen, quítale el núcleo y arrójalo a la grieta. Puede que la explosión rompa el espejo. Lleva a tus compañeros y vete. Esta tecnología es muy avanzada para mí. El mundo también nos cree monstruos, pero sucede que somos los únicos capaces de salvarlo. ¡En tu cara, torpe roba formas! ¡Oigan! ¡Los Skrulls escapan! ¡Rayos! Yo quería presumir. Tendrá lo que se merece. Escucha, Deadlock. Vamos a repararte en la base. Todos diríjanse al jet de fuga. ¡Ahora! No te preocupes. Si algo sobre destruir espejos, esto va a funcionar. ¡Vale la pena tener siete años de mala suerte! ¡Hurra! ¡Vale la pena tener siete años de mala suerte! Y que este sea tu hogar. Sabemos lo que se siente ser temido. Los que deberían tenerles miedo son los malvados y los dueños de las tiendas.